Bueno amigos, pues estamos aquí frente al Palacio Real. Nos vamos a dirigir a Ópera. Para allá, ¿no? Muy bien. Juan es el que lo controla todo esto. Hoy es una visita turística. Luego le va a tocar a Real. Estos son los reyes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué reyes son. Ahí es el Palacio Real. Vamos un poco acelerados porque, claro, todo esto consume tiempo y hay que ir a la Iglesia de Santiago. Estamos buscando un sitio para sellar la credencial a Loren, que no tiene ninguna. Voy a parar aquí para echar una foto y continuamos seguidamente.